Una en la zona de San Agustín, donde estaba el operador financiero, la otra en la colonia Fuentes del Valle, que hasta el momento sigue resguardada por elementos del ejército mexicano, y donde ayer por la madrugada ahí fue sorprendido Omar Treviño Morales. Bien, precisamente, pues el día de hoy estamos dándole puntual seguimiento a lo de la detención, a la información de la detención. El equipo de las noticias estuvo ahí, precisamente, en esta residencia, ubicada en la calle Viaco Latina, número 514. ¿En qué condiciones está el inmueble? Mientras la casa donde fue detenido Omar Treviño Morales, presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada, es custodiada por militares en el fraccionamiento Fuentes del Valle, en este mismo municipio, en San Pedro, le presentamos imágenes de esta residencia, donde fue sorprendido casi de manera simultánea su operador financiero. Se trata de la vivienda marcada con el número 110, de la calle San Agustín, en el lujoso fraccionamiento residencial San Agustín, que era habitada por quien ahora está detenido e identificado como Carlos Arturo Jiménez Encinas. La entrada, que da hacia la cochera, aún muestra la marca dejada por agentes federales y militares, que tuvieron que forzarla. Unos pasos más adelante, el ingreso principal se encuentra dañado por la misma fuerza utilizada al irrumpir. Dentro de la vivienda se puede apreciar un espacio amplio amueblado, solo con una sala, con los cojines unos sobre otros, un tapete de centro y una pequeña mesa, que tiene encima un casco de motociclista, un florero, una bolsa de papas y un vaso desechable. Al fondo, se puede ver un comedor de ocho sillas, donde llaman la atención las paredes lisas y sin ningún tipo de adorno sobre ellas. A un costado de la entrada principal, se observa un baño con acabados de lujo, y al fondo, se alcanza a apreciar un antecomedor, donde se ve una camisa colgada en una de las sillas. De acuerdo a las autoridades federales, el hombre que vivía en esta residencia es quien llevó a la captura de Omar Treviño Morales. Esta residencia, hasta la tarde del jueves, aún permanecía sin custodia policiaca o militar. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisa. Laloga de Naija